Hola, buenas a todos. Normalmente estáis acostumbrados a que realice vídeos enseñando cuál es la técnica correcta en los diferentes ejercicios, pero hoy me voy a salir un poquito de esta dinámica y os voy a enseñar cómo lesionaros en press de banca. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta si queremos lesionarnos en press banca es que no tenemos que realizar ningún tipo de calentamiento, ya sea general con elíptica, con carrera continua, ya sea movilidad articular, ya sea en las series de aproximación hacia las series efectivas, etc. No tenemos que realizar ningún tipo de calentamiento y es muy importante que cuanta menos ropa usemos mejor. Es decir, si es invierno, hace 0 grados y usamos una camiseta de tirantes y apenas ropa, muchísimo mejor. Las lesiones van a venir solas. Así que bueno, vamos a realizar un pequeño análisis de lo que tenemos que hacer si queremos lesionarnos. Lo primero que voy a analizar es el agarre. Normalmente yo en press banca siempre recomendaría un agarre en el cual la barra queda cerrada por el pulgar para que de esta manera no gire y no se nos escape. Pero como nuestro objetivo es hacerlo mal y lesionarnos, yo recomendaría lo que se llama agarre suicida. Es decir, que la barra no queda rodeada por el pulgar y todo el peso de la barra empuja sobre la palma de la mano. De esta manera lo que va a suceder es que con un poco de suerte, si manejamos suficientemente peso, la barra va a rodar por la palma de la mano y se nos va a caer sobre el esternón. Y lo mismo con suerte si nos parte la buena costilla. Ese es el objetivo. La inestabilidad en el press banca es fundamental. Esto quiere decir, si quieres lesionarte en press banca, jamás pongas los pies en el suelo y agertas fuerza con las piernas para empujar sobre el banco. La clave sería siempre levantar las piernas por encima del banco y cruzarlas, porque de esta manera rellenamos el hueco que se produce en el lumbar. ¿Qué es lo que sucede en esta postura y por qué es ideal si queremos lesionarnos? Bueno, es fundamental porque cuando estamos con las piernas arriba carecemos de estabilidad. Es decir, con las piernas abajo tenemos un soporte ya que ambas piernas pueden empujar el suelo y reequilibrarnos. Pero cuando están arriba lo que sucede es que vamos a tender a girar hacia un lado y hacia otro y en consecuencia, ¿qué músculos se van a encargar de soportar esta carga y de estabilizarnos? Sí amigos, el abdomen y el lumbar. Por lo tanto es altamente lésivo para estos dos grupos musculares y es fundamental si queremos lesionarnos. Os recomiendo que lo protegguéis. Como ya he explicado, aparte de colocar las piernas arriba, tenemos que evitar colocar los hombros con una retracción escapular. Echar los hombros hacia atrás y hacer un arco con la columna lumbar y la columna dorsal, es decir, una retracción escapular, implicaría colocar los hombros en una posición segura. Pero no se trata de eso, lo que estamos buscando es lesionarnos. Por lo tanto, lo ideal sería realizar siempre el ejercicio con la espalda completamente plana en el banco, algo así. Realizarlo de esta forma es ideal si queremos lesionarnos. La clave es abrir tanto el agarre como nuestra fisionomía permita. Si podemos abrirlo mucho más allá de la anchura de nuestros hombros, muchísimo mejor. Y tenemos que tener en cuenta que jamás tenemos que bajar la barra hacia los pezones y siempre lo más próxima al cuello que podamos. E intentar siempre que los codos realicen un ángulo recto respecto al suelo. Es fundamental. Un consejo personal es que manejes siempre en el ejercicio tanto peso como puedas, cuanto más mejor. Pero jamás realizar el recorrido completo, es decir, nunca bloques la articulación al final y nunca toques el pecho en la parte inferior del movimiento. Otro aspecto fundamental es que el compañero siempre te ayude a levantar la barra y siempre te deje a ti la fase excéntrica. Sabemos que la fase excéntrica es la que más lesiones produce, por lo tanto, es ideal que coloques en la barra un peso que no puedas manejar y tu compañero te ayude a levantarla y tú seas el que realice la fase excéntrica. Porque siguiendo estas pautas te vas a lesionar casi seguro. Así que bueno, te animo a que lo realices. Bueno, esto ha sido todo por hoy en cuanto a cómo lesionarnos en PressBank. Espero que no seáis tan burros de practicarlo y que os haya sido útil. Así que nada, nos vemos en los siguientes vídeos y si te ha gustado pues agradece una manita arriba. Así que bueno, nos vemos. Un abrazo a todos.